Aunque el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional desconoce esa intención de los diputados europeos, él no le ve tanta relevancia a que visiten Nicaragua. Pero otros legisladores no descartan esa posibilidad, pero hasta hoy no se ha recibido ninguna solicitud. Pues yo personalmente pienso que bienvenida sea, bienvenida sea, porque eso es lo que queremos nosotros los nicaragüenses. Hasta hoy no existe ninguna noticia en la Asamblea Nacional, en junta directiva nosotros no sabemos nada, pero no descartamos porque siempre están viniendo parlamentarios, ya han venido en años anteriores parlamentarios europeos a Nicaragua, entonces a mí no me parece nada extraño. El embajador de la Unión Europea en Managua, Kenny Bell, en recientes declaraciones transmitió la intención del grupo de eurodiputados en llegar a Nicaragua y reunirse con los parlamentarios nicaragüenses para abordar la situación del país. Gerald Chávez, Nicaragua, VosTV.